Vamos a ver una nota que tiene que ver con el Consejo Mundial de Boxeo que recibió con júbilo ya 60 años su aniversario en medio de una magna y colorida reunión. 800 invitados aquí en la Ciudad de México. Vemos los detalles y regresamos a comentarla porque aquí nos gusta mucho el caso. Nos encanta, nos encanta, nos encanta, nos encanta, nos encanta, nos encanta. Nos encanta, nos encanta, nos encanta, nos encanta, ¿verdad? Exacto. El Consejo Mundial de Boxeo recibió con júbilo su aniversario 60 en medio de una magna y colorida fiesta con poco más de 800 invitados en un restaurante al sur de la capital. Los festejos fueron encabezados por Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo, que en todo momento evocó a su padre fallecido en 2014, a don José Sulaiman. No, es algo sensacional es estar viendo aquí gente de todo el mundo, de todo nuestro país, un ambiente precioso en nuestro México y pues va a ser una gran celebración. Mi papá estaría echándose un mole ahorita ahí probando, estaría feliz con toda la gente, tantos amigos. Y pues definitivamente lo que viene es seguir trabajando, seguir su legado con principios y valores sólidos, siempre por el boxeador. Muy bien, muy bien, el boxeo está pasando por un gran momento. Hay que reforzar el boxeo amateur. Estamos en pláticas para revivir los guantes de oro, para regresar la función sabatina de boxeo a la Ciudad de México. Y pues el boxeo siempre va a ser protagonista, somos referente a nivel mundial y pues es un gran deporte. En la gala de la alfombra verde desfilaron invitados especiales, como Legario Vázquez Raña, presidente del Consejo Grupo Empresarial Ángeles, y Marijosa Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, además de personalidades del pugilismo nacional, como la leyenda Julio César Chávez. Claro que sí, porque ha hecho su cumpleaños y siempre, como le digo, siempre voy a estar bien agradecido con don José. Don José fue un padre para mí, él fue el que me dio la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo y siempre voy a estar agradecido con él. Para Imagen Noticias, Cristian Mendoza. Así las cosas, no sé qué opinan ustedes, pero 60 años de éxito y los mexicanos son unos revuelos para el trompo. Oye, un recuerdo cariñoso para don José Sulaimán, que tanto quise, caray, y quiero todavía. Y su hijo es un trabajo espectacular. Sí, Mau Sulaimán, de verdad, es el mejor comité de boxeo, el mejor boxeo. Sí, no, espectacular. Es el que vale. 60 años, ¿verdad? 60 años y bueno, pues... Felicidades.